¿Qué es el Instituto AP de Ciencias Sociales? El nombre, memoria, verdad y justicia en nuestro país, particularmente a partir de la lucha de los organismos de derechos humanos que lograron romper con el blindaje de impunidad impuesto durante la década de los 90 y ya a partir de finales de los años 90. Y como decía, ese blindaje, esa impunidad que se pudo romper a partir de los años 2000. A partir de eso también hemos logrado de algún modo proyectar esos estudios, esos trabajos para dar cuenta de la relevancia que tiene a nivel nacional. También poder compararlo con experiencias internacionales, tanto en Latinoamérica como en Europa. Indudablemente ahí se puede advertir el peso y la relevancia que tiene memoria, verdad y justicia en la construcción de lazos sociales en Argentina. Y en la posibilidad de construcción del Estado de Derecho y quizás de una versión del Estado de Derecho diferente de la del Estado de Derecho Liberal o del Estado de Derecho Neoliberal. En pos justamente de lograr el juzgamiento y un tratamiento de los crímenes de lesa humanidad adecuado a las demandas, muchas veces de las víctimas y de la sociedad en general. Tanto a través de dar lugar a los testimonios de las víctimas, testigos, sobrevivientes del terrorismo de Estado, como a hacer de esos testimonios y de los trabajos de memoria en general un fundamento del Estado de Derecho en Argentina. Cuestión que muchas veces en otros estados no aparece, no existe y sin embargo es tomado nuestro país como modelo o ejemplo en ese ámbito, en ese trabajo.